Se da, tu cuerpo es como se da, y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza. Loco, por ti me vuelvo loco, bendita esta locura que me hace tan dichoso. Me vuelvo fiera cuando te miras, y no me atrevo a pensar que un día no seas mía. Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno, dejando la ropa rotar por el suelo. Con verenos a besos, si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Se da, se da, tu cuerpo es como se da, mi piel se va erizando cuando te siento cerca. Celos, por ti yo siento celos, no puedo imaginarme que otro sea tu dueño. Me vuelvo fiera cuando te miras, y no me atrevo a pensar que un día no seas mía. Se da, tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno, dejando la ropa rotar por el suelo. Con verenos a besos, si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Su cuerpo de seda, de seda, de seda, ay, ay, ay. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Si es contigo, con venas de mis ansias, donde vivo y donde muero. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi pico ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Fiel compañera, no sé qué haría, si te perdiera te desearía Échale candela que llegó el príncipe, oye mami ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazar estas cosas maravillosas que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Tu cuerpo de seda me tiene tan loco, me tiene tan exótico ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Si es tu cuerpo de seda, me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Tu cuerpo de seda mamita, óyeme bien, quiero tenerlo tan cerca ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Deja que tus manos se deslicen por tu cuerpo de seda ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda?